El régimen demográfico antiguo. Se trata de un régimen propio de sociedades preindustriales o tradicionales de economía agraria. En el caso de España, este régimen se prolongó hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como rasgos demográficos básicos, podemos señalar altas tasas de natalidad y mortalidad y un crecimiento natural bajo y oscilante a causa de la sobremortalidad. Respecto a la natalidad, esta es propia de sociedades rurales en las cuales los hijos, baratos de mantener al tratarse de una alimentación basada en los cereales, son mano de obra para trabajar en el campo, además de asegurar el porvenir de sus progenitores en una época en la que no existían seguros ni pensiones de jubilación. La natalidad solo descendía en periodos de crisis y escasez al alargarse la edad en contraer matrimonio. Por otro lado, no existían métodos eficaces de control de los nacimientos, de ahí la imposibilidad de reducir la natalidad a voluntad. Por lo que se refiere a la mortalidad, la tasa de mortalidad general, además de alta, es oscilante, iniciando su descenso a partir de 1870. También es elevada la tasa de mortalidad infantil y materna. Otro de los rasgos de este periodo demográfico son los recurrentes episodios de sobremortalidad derivados de situaciones de mortalidad catastrófica, causadas por guerras, epidemias, tifus, cólera, tuberculosis, entre otras, y por las hambrunas generadas por malas cosechas de cereales, base de la alimentación y la siguiente subida de precios que afectaba a las clases populares. En cuanto a las causas que intervienen en la tasa de mortalidad general, destacan en primer lugar las relacionadas con una alimentación escasa y desequilibrada, con el pan como principal alimento, y la ausencia de proteínas derivadas de alimentos como los huevos, la carne y la leche, escasos en esta dieta. Una población por tanto malnutrida y débil era presa fácil de la enfermedad. Otras causas de la alta mortalidad son la falta de higiene pública y privada, el impacto de enfermedades infecciosas, como las señaladas anteriormente, entre otras, en un contexto en el cual la medicina desconocía aún las vías de transmisión de las enfermedades. La combinación de todos estos factores mantenía, por un lado, una corta esperanza de vida y, por otro, un crecimiento natural bajo y oscilante, perdiendo los efectos ganados en un periodo de prosperidad con la llegada de una fase de mortalidad catastrófica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!